Gracias, pero pará, pero terminaste laburando... Me gusta la historia de cómo terminaste laburando con el gran Adolfo Castelo, haciendo gemelos, porque vos sorprendió de que... Vos querías hacer eso. Contá eso. Bueno, Adolfo fue impresionante, porque yo venía de trabajar... Saludó a donde quiera que esté, Adolfo. No, Adolfo, un gran, un gran. Uno de los mejores compañeros que tuve. Yo venía de laburar con Marley cuando empezamos a hacer los primeros viajes que hacíamos. Hacíamos un programa súper divertido, podría considerarte superficial, que no sé qué, y me llaman para hacer un programa de televisión. Entonces me decían, mirá, queremos hacer un programa que mezcle un poco, actualidad, que pim, pam, 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 pam. Entonces me decían, ¿y quién se te ocurre? Y a mí me encantaría hacer algo con Castelo, porque yo amaba la noticia rebelde, amaba de manera insólita, amaba lo que... Eso era la televisión que yo consumía en ese momento. Insur, Castelo... Sí, buscarte lo que hacía, respeto, digamos. Era como... Cuando yo era adolescente, esa era la televisión que a mí me gustaba. Obvio. Nunca pensé trabajar en televisión, pero una vez que me llamaban para hacer televisión, dije, ¿con quién? Yo quiero jugar con este, era Messi para mí, Adolfo. Digo, no sé si va a querer. Y a la primera reunión, él viene. Él venía a elaborar con la nata y yo venía a hacer boludeces con Marley en todo el mundo. Linda comparación. Aparte era, no Marley ahora, que es una bestia, sino Marley era el torpe de la tele, el que se abriera de todo. Bueno, sigue siendo el torpe. La nata también, pero sigue como... El torpe no tiene nada y es un genio. Lo que gusta de él es eso. Pero estaba esta cosa, ¿viste? Yo venía a elaborar con Marley haciendo boludeces y él venía a elaborar con la nata. La nata de día D. Día D, claro. Nos encontramos en un estudio, nos sentamos uno al lado del otro, nos cuentan la idea del programa, no sé qué. Él pone algunas condiciones que me parecían súper lógicas. Termina la reunión y le digo, Adolfo, ¿te acerco? Dale, pibe, me dice. Entonces se sube al auto. Le digo, ¿qué onda, Adolfo? Y me mire y me dice, no sé, pero yo te sospecho, pibe. ¡Ay, te sospecho! Yo te sospecho y creo que vamos a hacer algo interesante. Y nos hicimos recontra. Buenísimo. ¡Qué bueno! ¿Qué te sospecho? ¿Qué te sospecho? Muy buena historia, pregunta de Castero. Excelente, excelente. Me gusta que me cuenten los principios. Igual, si vamos a hablar del principio, hay...